Porque no hay mundial sin polla. ¡Vuelve! ¡Apóyame! Esta vez, ¿a quién apoyas? Los resultados hablan por sí solos. Venimos bien, venimos parejitos. Así que basta de dudas y simplemente... Vamos con la tercera jornada. ¿Listo, Michael? A ver. Australia, Perú. Perú, 1 a 0. Dinamarca, Francia. Francia, 2 a 0. Nigeria, Argentina. Ay, ay, ay. Argentina en la tercera fecha. Creo que llega sufriendo. 2 a 1 para Argentina. Suiza, Costa Rica. Suiza, Costa Rica. 1 a 1. Inglaterra, Bélgica. Partidazo, partidazo. A pararlo relajado, tranquilo. 2 a 2. Estoy confiando en que vas a entrar a mirar mis pronósticos completos y cómo apoyarme en movistardeportes.pe. No me falles, ¿ah? Y si apoyas a los que más acierten, podrás llevarte la camiseta, autografiada por la Selección. Apóyanme. Ya está.